Ninja En el capítulo anterior Katoka Mikidil De despacio, ha llegado un comando de impostores No dominemos este planeta Y seremos los dueños del universo Tu nombre ninja será Sodokato Señor, varias ciudades del mundo han caído Pero tenemos un problema El filtrado se encuentra en posición El filtrado mío Uy, man comandante El filtrado más Si, mi comandante Olé El filtrado tres Si, mi comandante El lindo Brasil El filtrado cuatro Ya, man comandante El filtrado cuatro El filtrado cinco El filtrado cinco Conteste cinco M5 taco por favor Con salsita y tos Cinco Conteste Este para yo ahorita estoy trabajando Si, mi comandante Quimis Como me pidió mi sensei Vamos a hacer armas para mi ejército ninja Primero, haremos un arma tradicional de los ninjas Con una técnica japonesa El origami Esta tradición empezó en China entre el siglo primero y segundo Sin embargo Adquirió importancia en Japón En el siglo sexto Cuando empezó a haber intercambio entre las dos culturas Al principio en Japón se le llamó kami Que significa papel Hasta que adquirió el nombre de ori Que significa doblar Por eso se le llama mundialmente origami Aunque el nombre correcto debería de ser orikami Bueno, pues el origami Es una técnica que consiste en realizar dobleces en papel Para formar una figura No se permite, según la tradición Usar ni pegamento ni tijeras Primero, hagamos un shuriken Que significa espada oculta de mano El shuriken es un arma que usaban todos los ninjas Es una estrella de metal de cuatro puntas muy afiladas Si no tienes origami No te preocupes Lo podemos hacer con hojas normales Lo importante es cortarlo de forma cuadrada Vamos a ver cómo Esta es una hoja normal tamaño carta Tienes que hacer este doblez Y cortar esta parte Esto si lo puedes cortar con tijeras Queda así Lo demás no lo cortes Miren, estas son las hojas tradicionales de origami Hay unas que son lisas Y otras que tienen diseños Les voy a poner en la descripción Donde puedes comprarlas Para que ustedes puedan ver bien los dobleces Que voy a hacer Voy a usar unas hojas más grandes Como quiero que mi shuriken quede de dos colores Voy a necesitar la mitad de negro Y la mitad de rojo Primero vamos a doblar las hojas a la mitad Listo Es muy importante que marquen este doblez Porque lo vamos a cortar con las manos Para que ustedes nos acuérdense Que no podemos usar tijeras Listo, ya lo corte con las manos Solo vamos a necesitar dos Una roja y una negra Ok, nuestro primer doblez Va a ser Doblarlo a la mitad De esta forma Igual el otro Listo Vamos con el segundo paso El segundo paso Va a ser igual Doblarlo a la mitad otra vez Pero del otro lado Para el siguiente paso Tenemos que tener ubicada la derecha Y la izquierda En el de la derecha Vas a tener que abrirlo Y voltear Esta parte del origami Hacia la derecha Volteando hacia la derecha Esta punta Y con el de la izquierda Y con el de la izquierda Vamos a hacer lo mismo Pero hacia el otro lado Igual de la parte de arriba Lo vamos a hacer Pero volteando hacia la izquierda Y ahora con el negro Osea con el que es de la izquierda Hacia la derecha Derecha En este paso Necesitamos Voltearlos En esta parte Vamos a poner la parte Que está abierta Hacia arriba Y el de arriba Lo vamos a hacer igual Pero la parte que está cerrada La vamos a poner Hacia lo cerrado de aquí Y el otro Lo vamos a hacer lo mismo Nada más que para el otro lado En este caso Esto hacia acá Y esto Hacia acá Y acá La parte abierta Para el otro Para el siguiente paso Yo digo que es necesario Tener los dos así Lo que vamos a hacer es Vamos a agarrarlo así Y doblarlo hasta esta punta Así Aquí ya tenemos El doblez como marcado Ahí en esa parte Así Volteando a este Y este Volteando en esta marca Que nos queda Y lo vuelven a desdoblar Nada más marquenle bien En esta parte En la que les costó así Les va a costar Doblarle aquí Pero en las que no Pues no les va a costar Nada más lo vuelven a abrir Y hacen lo mismo con el otro Con el de la izquierda Ok Y lo vuelven a abrir Ok El siguiente paso Va a ser este Esto lo vamos a dejar así El de la derecha Lo vamos a dejar Y el de la izquierda Lo vamos a poner así Como en horizontal Como en horizontal Y es en vertical Justo en el centro Después Esta parte del negro El que doblas aquí Lo vamos a meter Pero nada más que este Tiene que ir así De la parte que está así Más fácil de abrir Porque del otro lado No lo podemos hacer Del otro lado Tiene que estar con lo doblado Así Muy bien Después lo vamos a poner así Y esta parte Vamos a abrirla así Y ponerla así Muy bien Luego con lo otro Vamos a volver a hacer lo mismo Nada más que lo vamos a abrir Ahí está Y lo metemos así Así Y luego lo volteamos Y este Lo vamos a mover un poquito Hacia abajo Este Y este Lo vamos a meter Aquí Así A este les va a costar más que el otro Porque el otro no estaba todavía En un doblez Y acá Esta es la parte difícil La última Esto Lo tienen que Abrir así Primero Bien con el dedo Y Con mucho cuidado Van a meter este negro Bueno Del color que sea para ustedes Aquí Y asegúrense Que las partes queden bien metidas Porque luego te quedan así Le empujas bien de aquí Lo dejas ahí A empujar así Así Igual atrás Así Y así Y listo Tenemos nuestro Silke Vito Señor Los impostores Que encuentren en posición Entonces ¿Cuál es el problema? Señor Con el telescopio ultratónico Detectamos la formación de un ejército en Japón La siguiente arma que haremos es un ninjato o un ninjaken Que es una espada corta pero recta Se dice que nació de las espadas rotas de los samuráis Los samuráis los dejaban en los campos de batalla Y los ninjas las recogían, las afilaban y las reutilizaban Esta arma era muy ninja porque los samuráis no la utilizaban Ya hablaremos después de las creencias de los samuráis Los materiales que vamos a usar son Tres hojas bond de tamaño carta de los colores que tú quieras En mi caso yo voy a usar negro, rojo y blanco Tijeras y silicón líquido Primero vamos a hacer la navaja del ninjato con la hoja blanca Toma la hoja y dóblala de forma vertical Estos tres primeros pasos son muy parecidos al avión de papel Ábrelo y dobla las esquinas en forma de triángulo La guía para varios dobleces es la línea central Ahora dobla esta parte hacia la línea central Igual del otro lado Ahora dobla la parte inferior hacia el centro por ambos lados Trata de que quede lo más alineado posible para que no sufras Ahora vamos a doblar ambos lados hacia la línea central Listo Ahora dóblalo a la mitad Ahora vamos a pegarlo Lo puedes pegar con cualquier otro pegamento Pero lo bueno del silicón es que no tienes que esperar tanto tiempo a que seque Vamos a pegarlo en esta parte Ya quedó la navaja del ninjato Déjala de lado por un momento Ahora vamos a hacer la empuñadora del ninjato con la hoja negra Primero dóblalo a la mitad de forma horizontal Y ábrelo Toma la navaja Y vas a agarrar el silicón Y lo vas a poner por la esquina Luego Vas a poner la navaja Pones un poco por la parte de arriba Y lo tapas Y lo tapas A mi se me pasó un poquito por esta zona Pero trata de que no se te salga para que no se manche la navaja Ahora vamos a enrollarlo como un sushi Primero lo que vas a hacer es Lo vas a doblar Y lo marcas Lo vuelves a doblar Y lo marcas Lo vuelves a doblar Y lo marcas Lo vuelves a doblar Y lo marcas En este doblez lo que vas a hacer es Dóblalo Márcalo Y en esta parte Vas a poner un poco de silicón Ahora Dóblalo Y con las tijeras Corta lo que quedó extra Ya quedó Si crees que necesita un poco más de pegamento Pónselo El chiste es que quede bien pegado ¿Qué les parece? ¿A poco no está quedando padrísimo? ¿A poco no está quedando padrísimo? ¿A poco no está quedando padrísimo? Ahora De nuevo Dóblala de forma vertical Ahora Desdóblala Y cada esquina La vamos a doblar hacia la línea central Y Ciérrala Ok Ahora Ahora Lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad No importa que quede perfecto Porque De todas formas es más importante que quede así ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar más a cortarlo Aquí Vamos a cortarlo Ahora Ábrelos Y ponles pegamento a los dos Trata de ponerle suficiente para que pegue muy bien Tenemos un invitado Es el primo de mi sensei Viene a ver si estamos haciendo bien la labor Espera que sequen un poco Estas van a ser las guardas del ninjato Estas las utilizaban Para que cuando agarraras el ninjato No se te resbalara Ahora vamos a doblarlo a la mitad Y que quede muy bien Ya quedaron Ahora En mi caso la más chiquita la voy a poner en la parte de abajo Entonces Tenemos que agarrar un poco de pegamento Y ponerle un punto aquí en el centro Igual en esta En la parte de abajo Y lo vamos a pegar En esta parte que tenemos en la esquina abierta Vamos a agarrar tantito silicón Y ponerle aquí una raya Y lo cerramos Igual apretamos duro Espera que seque Y si le tienes que poner más pegamento Pónselo Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba El ninjato está listo Ya que tenemos el armamento necesario Vamos en búsqueda de los impostores ¿Qué le parece primo de mi sensei? Bien afilado Bien ensamblado Buena calidad Todo muy bien Todo muy bien Muy bien Arigato sencilla Y listo A buscar a los impostores Los impostores Esta historia seguirá continuando En la parte de abajo En la parte de abajo Segunda Y listo País En la parte de abajo De la parte de abajo Veamos Que le parece